Y ahora sí, les voy a contar dónde estoy porque me vine hasta Océano y vamos a hablar con el creador de todo esto, de la noche de la nostalgia. ¿Cómo te va Pablo Lecuader? Bienvenido a Desayuno. ¿Qué tal? Bienvenido a Océano. Algunos dicen que soy culpable más que el creador, pero... Yo digo el creador porque la verdad que la disfrutamos todos, la noche de la nostalgia. Sí, realmente es una fiesta que se organizó en un programa de radio hace 45 años. Y fue solamente eso, tocó un botón de los uruguayos que la adoptaron como la fiesta, como el día para salir a recordar. Tuvimos suerte, elegimos una víspera de feriado que después resultó ser las inamovibles. Hoy decís música del 24 de agosto y decís noche de la nostalgia. Entonces hay una asociación de fecha, quizás el momento del año está bien, quizás un mes feo y se viene la primavera dentro de poco. No sé, hay un montón de elementos que uno puede pensar que es el éxito, pero la realidad es que el éxito es de la gente. La gente la adoptó. Hoy ya no... Simplemente el origen es un detalle, es un dato del tiempo nada más, pero hoy la gente la asume la noche de la nostalgia como propia y eso es lo lindo. Bueno, vimos que junto con el carnaval se mueve tanta gente que en el carnaval y en la noche de la nostalgia son los que convocan más gente en Uruguay. O sea que... Pero no tengo nada que ver con eso. No, pero no te hagas el humildeo. No, sí. Salió como un programa de radio y decime la verdad, cuando empezaste a ver cómo había pegado y que... Porque año tras año se fue instalando. Capaz que al año siguiente dijiste, bueno, ya sé olvidar. Y después cuando empezó a tomar tanta repercusión y quedar como un clásico, algo te tiene que dar una cosita. Decir, bueno, la pegué. Bueno, sin lugar a dudas, sí. Uno cuando empieza a analizar detalles y dice, bueno, uno hace de repente una fiesta y cuántas fiestas hay en su negocio, obviamente. Alguien en un lugar, gastan determinado dinero y piensan vender entradas. La primera fiesta y todas las noches de nostalgia no son un negocio para nosotros. Siempre fue promoción de la radio. Entonces, nuestro foco estaba metido en que sea la mejor fiesta, no en recaudar. Entonces, teníamos la mejor bebida, las mejores promociones, traíamos grupos sorpresa. Si traíamos un grupo, no lo decíamos y aparecía de repente a tocar. Entonces, son esas cosas que sorprendíamos. Y pasaba que picó, picó. La cuidamos, no la hicimos enseguida de vuelta después de un... La primera fue un gran éxito, metimos como 1.500 personas nosotros. Y no la hicimos enseguida. Esperamos al año siguiente. Y el año siguiente, bueno, lo hacíamos el 24 de agosto de vuelta. Bueno, de casualidad también. Decir, bueno, vamos a hablar de la misma fecha. Lo que pasó es que nos empezaron a hablar la gente de los otros lugares, boliches, como se llamaban antes. Que decían, che, ¿qué haces el 24 de agosto que viene la gente del rebote de tu fiesta y dice, esta noche se pasa música vieja? Y pedía música vieja. ¿Qué hacían el año siguiente? Ponían música vieja. Y hacían la noche de nostalgia. Y eso se fue desperdigando y una aceptación que no tuvo nada que ver con la idea original. Simplemente decir, bueno, una piedrita que tiré en una montaña y fue rodando para abajo y todo. Y además hoy también hay toda esa discusión de que, ¿cuál es la música de la noche de la nostalgia? Están los que dicen, no, no, es la música oldie en inglés de los años 70, 80 y 90 y ahí se tiene que quedar. Y yo siempre digo que no. La música que van a recordar es lo que la... La música de cada uno. De cada uno. Lo único que pido es que sean claros en la propuesta. O sea, no me gustaría ir a una fiesta en la cual pase música que de repente yo no la viví o no, no sé nada. Igual, de cualquier manera, hay todo un... Siempre digo que fuimos lo de nuestra generación bendecidos de haber sido jóvenes, salido a bailar en la década del 80. Donde creo que fue la mejor música de todos los tiempos y nadie lo puede negar. Me la perdí. No te la perdiste, ¿por qué? Porque hoy suena mejor que antes. ¿Para qué propuestas tenés para hoy? Bueno. ¿En tres puntos diferentes? Tres puntos distintos. Luego de dos años de pandemia, volvimos a Lotus el año pasado. Y este año volvimos a Lotus porque es un poco lo que era Zoom Zoom. O sea, buscamos... Ya no necesitamos esas megafiestas, simplemente hacerlas mejor. Y fuimos a Lotus con la gente de Lotus que maneja excepcionalmente acá en World Trade Center. Y este año, ser fin de semana largo, sumaron el Lotus Punta del Este en la barra donde estaba Tequila. Entonces hicimos dos Lotus. Y después tuvimos la visita de la gente que tiene la concesión de la Plaza de Toros. No es que nosotros fuimos a alquilar la Plaza de Toros, ni alguien alquiló la Plaza de Toros para hacer una fiesta. Es la gente que tiene la concesión. Y en eso coincidimos con el mismo foco que hacen una fiesta para la Plaza de Toros. Para que la gente vea la Plaza de Toros, cómo está remodelada. Porque van a hacer muchas cosas a través del tiempo. Van a hacer recitales, van a hacer un montón de cosas. Y me dijeron, queremos que sea la noche de la nostalgia la primera gran fiesta de la Plaza de Toros. Es un orgullo para nosotros, le digo a la gente de Montevideo, de todo el país, pero sobre todo la de Colonia. Yo, si soy un coloniense, digo, no, en el futuro no quiero ser, mirá, no fui a la primera fiesta. No fui a esa inauguración de la Plaza de Toros, que siempre fue una cosa ahí que nunca se supo bien qué era, que estaba media derruida y ahora está espectacular. Realmente me muero de ganas, estoy acá en Montevideo terminando todo y me voy para Colonia. Me voy para Colonia a ver la fiesta allá porque va a ser divina. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, que sean un éxito estas fiestas, no tengo dudas que así será. Y recordad, es lindo, pero con música mucho mejor. Muy bien. Nos despedimos nosotros desde acá, desde Océano. Y ya dejamos, si alguien todavía no tiene planes para hoy, ya le dejamos tres propuestas diferentes. Impecable. Nadia, muchas gracias. Cuatro. Cuatro.